Hola, sí, estoy vestida igual que el vídeo anterior porque lo estoy grabando ahora el mismo día. Vamos ya con la siguiente parte, no sé si esta será la última o no, pero seguimos. En el anterior vídeo conseguimos el color amarillo. Me había vibrado el mando y creía que ya estaba apareciendo otra vez el bichito ese. Ay, ay, que se me da algo. Ay, ay, ay. ¿Estará pasando cerca nuestra? Si es que hay que mirar todo. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Vale, hay que bajar. Qué susto. No, 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 no. No, 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 no. Ay. 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 No, 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 no. ¿Hay un coleccionable ahí arriba? Ahí estamos bajando cada vez más. Qué susto, me he pegado con el bicho. De verdad, lo juro. Vaya susto. 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 ¡Gracias! 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 No hay ninguna manera de ir por el otro lado. No. 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 No, no se puede ir por ahí. No. 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 Como había agua por esta zona Quiero mirar a ver Si Si hay algo Si hay algo Vale, esta zona ya tenemos Ya pues No sé por dónde tendríamos que ir La verdad Supongo que por aquí Que es donde Predomina el amarillo No Que es donde Por aquí. ¡Hum! ¡Ay! He visto también que eran como unas mariposas, digo, pues... Ah, claro, pero se irán manteniendo B. Supongo. Voy a ir mirando por aquí antes de subir, a ver si es que hay algo... Manteniendome entonces. Ah, sí, mantengo B. Ella intenta como... Como cantar. Quería ver si se podía subir por ahí, pero no. 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 Ni nada. Claro, es que el caso es que... No sé si estoy... Haciendo algo de la historia. Tiene la pinta. Creo que no puede volver para atrás, ¿verdad? No. Es que eso parecía que formaba parte de la... De la parte principal. Me está vibrando mucho el manto. Me está vibrando mucho el manto. Vale. Me vibra muchísimo. Es que claro, yo no sé si esta parte es la... Es la... ¿La parte de la historia o simplemente secundaria? Vamos a mirar a ver la otra parte, la de la izquierda. Es que hay posibilidad de volver, entonces... Vale. Y me vuelvo en camino, entonces. Lo que pasa es que me está vibrando muchísimo el manto. Y es que... No sé si es que hay algo... Puede ser por esto. Pero no llego. No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. Quizá de esa manera sí podría llegar. Voy a intentar otra vez de nuevo. Ahora sí. Claro, ¿y esta ahora es secundaria o no? Vibra muchísimo el mando. No creo que para algo secundaria este sea el camino. No creo que para algo secundaria. 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 Gracias por ver el video. Vale, creo que hemos vuelto al punto. Bueno, un coleccionable. Ahora a ver si me sale otra vez. ¡No! 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 Vale, entonces íbamos bien. ¡No! 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 Ya he recuperado a la voz. ¡No! 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 ¿Eh? ¿Eh? Creo que lo vamos a dejar por aquí Que creo que ya Sí que nos estamos acercando al final Ya llevamos media hora Lo mismo que nos quedará Otra media horita así, supongo Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Ya supongo que El próximo vídeo ya sí que será al final Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao